¿Cuál es tu experiencia con el equipo? Me encuentro con Rita, campeona mundial y también capitana de este equipo Multivan Mérida. Rita, cuéntanos un poco acerca de tu experiencia con el team. Sí, tengo una experiencia muy larga como biker profesional. No estoy vieja, pero me vuelvo más vieja. He estado con Mérida por más de 10 años y todavía me encanta lo que estoy haciendo. Y todavía tengo una pasión fuerte. Y creo que si te gustas lo que estás haciendo, puedes tener un gran suceso. Durante muchos años, dependiendo de cuánto vieja y cuánto vieja en el juego. Me siento que mi carrera tiene dos principales. Una después de ser mi madre y una después de comenzar. Así que en los últimos cuatro años, desde que el niño fue nacido, tuvimos que llevarlo paso a paso para volver al topo. Y no puedo decir que fue fácil, pero hemos disfrutado. Y creo que llegamos más o menos al topo durante la temporada 2012. Y aún no hemos conseguido llegar al topo en el mundo. Y en 2013 creo que todo es posible. Sé que tenemos que trabajar muy duro para mantener el topo nivel en nuestros deportes. Pero si hacemos lo que sabemos, la experiencia, la experiencia que tuvimos, después de tantos años, creo que todavía podemos luchar por un rainbow jersey en los próximos dos años. Muchas gracias. Gracias.